Hola amigos, hoy venimos a viajar por todo el mundo. Estamos en el parque temático Minimundos, así que acompáñenos. En el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México, viajarás por estos lugares emblemáticos de todo el mundo. Como la Catedral de San Basilio, en la ciudad de Moscú, mundialmente famosa por sus cúpulas en forma de bulbo. O qué tal la Torre de Pisa, ubicada en Italia, es una torre campanario de la Catedral de Pisa. El Ojo de Londres, o Rueda del Milenio, es gigantesca. El famoso letrero de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos. El Partenón, en Grecia, o las Torres de Kuwait, que cambian de color durante el día. Amigos, pues este museo está resultando bastante interesante, ya que hay muchas estructuras famosas de todo el mundo y de México. Está la Torre Eiffel, el Coliseo Romano, el Taj Mahal y muchas más. Así es, además es totalmente gratis. Está en la calle Las Huertas, Colonia Tequexquináhuac. Abre de martes a domingo, con un horario de 9 a 6 de la tarde. Les recomendamos traer su cámara o celular, para tomar fotos, que se verán padrísimas. También cuenta con zona de juegos infantiles, áreas verdes, estacionamiento y sanitario. No olvides comentar, que lugar del mundo te gustaría visitar en este parque. Amigos, pues para llegar aquí nosotros, nos venimos en el suburbano y nos bajamos a la estación... San Rafael. San Rafael. Y de ahí tomamos un taxi, que nos cobró 70 pesos al parque. Cuenta con 38 piezas, y por supuesto no podían faltar las más importantes de nuestro país, como el Ángel de la Independencia, que está en Paseo de la Reforma. El Palacio de Bellas Artes, en la Alameda Central. La Basílica de Guadalupe. La Biblioteca Central de la UNAM. La Ciudad de Tenochtitlán, antes de su conquista, en uno de sus momentos más esplendorosos. El Cosmovitral, que es un jardín botánico de la ciudad de Toluca. Las Torres de Satélite, en Naucalpan. El Museo Torres Bicentenario. Y el Acueducto de Querétaro. Amigos, les recomendamos que también tomen el Tour en el Tredo. Ya que te da una explicación sobre todas las esculturas que hay en el parque. La Casa Blanca, amigos. Esto fue la Caja de Samilau. Nos vemos pronto. Amigos, vamos a correr porque tenemos que alcanzar el trenecito. Es la última salida que va a haber. Sí, llegamos al tren. Salió como 10 minutos después de final. Sí, me fue así.